Talentos Ofrecemos gran cantidad de artistas, agrupaciones y talentos, ideales para cualquier tipo de actividad festiva o evento. Le asesoramos en las mejores y más convenientes opciones. Además, coordinamos la logística y los riders técnicos para garantizar que las presentaciones sean impecables. Contamos con amplia experiencia para garantizarle el éxito en la selección del próximo talento para su evento.